En una o en dos décadas, cuando los historiadores estudian cómo era México en octubre de 2008, seguramente encontrarán muchas claves en esta imagen. Pinchas cerdos, rateros, trabores, violadores, es un hijo que sabe nacer, violar, robar y asesinar. No se hagan pendejos, son ustedes quienes organizan los secuestros. Quienes roban a los taxistas, a los microbuceros, a la gente que no tiene para su comida. Ves un carro jodido y lo paras, ¿no? Y le tumbas su lana, pinche ratero de mierda. ¿Esa es tu puta defensa al pueblo de México? ¿Asesinarlo? ¿Violarlo? ¿Robarlo? ¿Quitarle su dinero al taxista? ¿Al microbucero? ¿Al morro que regresa de una fiesta? ¿Esa es tu defensa? Pinche ratero, eres un asesino y violador. Mirasasco perdido. Mirasasco perdido. Mirasasco perdido. No, viste el marido de México. ¿Qué es lo que pasa? La gente está muy enojada y la autoridad parece impotente. Insultos, escupitajos, incertidumbre, depresión. Es el México del 20 de octubre de 2008. Es una tristeza, pero es también una inmejorable oportunidad para hacer periodismo en televisión. Para servir a este nuestro país con un periodismo que nos muestre cada día en dónde estamos y en dónde podemos terminar. Comenzamos esta noche Milenio Noticias. Ojalá se quede con nosotros. 66% de los mexicanos creen que ya nada justifica movilizaciones en las calles por el tema de la reforma de Pemex, según la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica. La reforma parece estar lista. La posibilidad de que haya inversión privada es mínima en el documento final. Calma en los mercados al comenzar la semana. En el estudio de Milenio Noticias, el presidente del Banco de México, Guillermo Ortiz. Los gobiernos de Cuba y México hacen las paces. El canciller Felipe Pederroca tiene una jornada triunfal. Un gusto, un gusto estar con ustedes en Milenio Noticias. Ojalá, como decía hace unos momentos, ojalá nos acompañe todas las noches. Y esta noche tenemos, lo tendremos regularmente en este espacio, tendremos resultados de encuestas levantadas el mismo día. Esta tarde, el Gabinete de Comunicación Estratégica de nuestros compañeros Lievano Sáenz y Federico Berrueto preguntaron, preguntaron a la gente si consideran que todavía son necesarias las movilizaciones sobre la reforma de Pemex y 66%, dos de cada tres mexicanos, a partir de lo que han oído en los últimos días, consideran que no se justifican las manifestaciones, porque consideran que no hay elementos que privaticen el petróleo en México. Son datos de esta tarde, una encuesta levantada entre las 5 y las 8 de la noche. Dos de cada tres mexicanos están diciendo, ya nada justifica las movilizaciones. Hoy también Pemex informó que en los últimos nueve meses el volumen de producción de petróleo disminuyó al pasar de 3.127.000 barriles en 2007 a 2.822.000 este año, es decir, 9.7, una etérea de 9.7 y hay una disminución de 30% de las reservas en el principal pozo de Cantarell. Las exportaciones también se fueron para abajo, 18.2% abajo. En fin, son datos, datos que están mostrando que, pues como se ha venido diciendo, se ha venido diciendo desde hace muchos, muchos años, no están bien las cosas en Pemex. Lo cierto es que está por votarse en las próximas horas, por presentarse ya, el dictamen de esta larguísima, larguísima historia de la reforma de Pemex. Todo parecería indicar que la reforma se va a aprobar. ¿Y dónde está la médula? ¿Dónde está el punto central por el cual se aprobaría esta reforma? En el artículo 61 de la nueva ley de Pemex. Ahí está marcando, vamos a ver estos datos, el artículo 61, que no hay derechos de... puede haber inversión privada, pero no pueden haber, no pueden trabajar sobre esos puntos que estamos viendo en la pantalla. Se tendría que pagar en efectivo y no con reservas de periódicos. En fin, son los puntos centrales de esta reforma. Angélica Mercado, nuestra compañera, tiene toda la información de lo que ocurrió hoy alrededor de la reforma de Pemex.